¡Es más violencia! ¡Es más violencia! Periodistas michoacanos se manifiestan contra la diputada de Morena. La diputada de la compañera Lupita Martínez Ocampo y las compañeras que estaban a un costado. Nunca se había visto en el tiempo que hemos dado cobertura a las actividades del Congreso una situación como la que ayer se presentó. La diputada debería desfusarse de la presidencia de la Comisión de Justicia porque no está en condiciones para dictaminar las iniciativas. No es un sujeto confiable para nosotros como gremio sobre lo ocurrido. Aunque sonría, aunque lo minimice, como lo está haciendo ahorita. Nos parece muy grave lo que acaba de suceder. No es un asunto menor. Asuntos menores, como ella lo considera, se repiten todos los días en la República. Muchos compañeros han sido asesinados. Muchos compañeros han desaparecido. Si dice que no fue personal, ¿por qué buscarla precisamente a ella y decirle tú tienes algo que decirme? Me apuntaste el lunes en el pleno. No más amenazas. Vamos a esperar los resultados de la investigación. Si hay un video, vamos a esperar los resultados para que ustedes tengan una mejor información. Y les vuelvo a comentar, yo respeto los medios. No me quedó claro si va a ofrecer la disculpa pública y formar a la persona que presentó la debilidad. Vamos a esperar los resultados de lo que conlleva esta investigación. Suscríbete al canal Brun Noticias en YouTube.